¡Ey! ¿Qué pasa, cracks? Hola. Bienvenidos al canal de mierda este que estáis viendo por alguna razón. Y hoy vamos a continuar con Pokémon Esmeralda, ¿no? Porque es una serie hermosa. No me digáis que no es hermosa, no me digáis que nuestra prota no es sensual. Afra, claro que sí, es calva. Imaginaos que ese pelo que tiene por ahí no existe. Nuestra protagonista es calva. Es más, estoy planeándome hacer un hack rom en el que el protagonista sea calvo. Pero como me da mucho palo, quizá lo empiece hoy y lo acabe en 2069, cuando seguramente ya esté jubilado. ¿Puede? Sí, seguramente ya esté jubilado en 2069. Porque ya tendré mis años, son 2069. Y no os voy a decir cuántos años tendré, porque si no hacéis cálculos rápidos. Si es que al final parece que quiero dar pistas... No, son cosas de la vida. Vale, se supone que con la medalla que tengo podría mover las piedras estas del monte este, de los húbos. Ahí está, de puta madre. Ahora se aprende ya un movimiento de agua en puto Yardos, que me tiene hasta los húbos ya con un mordisco. Es una roca enorme. No, Yardos, ¿por qué no puedes usar el surf? O sea, surf, qué coño, digo. Fuerza. Ah, y a ver, vamos a mirar el mapa un momento, por favor. Chila, mapa, tai, tai, el mapa. Mierda, no tengo mapa. ¡Al centro Pokémon! No sé, no sé que estoy tarareando. Estoy tarareando cosas extrañas, ¿vale? Cosas extrañas, remix. Ahora me habéis puto caso. Vale, ¿al desierto no puedo ir aún? No, no puedo. Hacia abajo, quizá. Voy a mirar un mapa, a ver a dónde de coño tengo que ir ahora. Porque se supone que debería tener que ir a la gimnasia a esto. ¿Qué digo gimnasia? A la montaña. Bueno, tendría que ganar la cuarta medalla. Ahí está, de puta madre. ¡Uf! ¿Al centro Pokémon? Sí, es que fue bastante buena idea esto, de juntar el centro Pokémon y la tienda. Porque es un coñazo andar buscando la tienda de cada pueblo. Mejor meten en el centro Pokémon, que es el edificio así más conocido. A ver, ¿a dónde tengo que ir yo ahora, coño? El monte este. Se puede bajar a... Pulvar de Gal. ¿Dónde queda la vacalda? Que es donde tengo que ir. Grada. Malvalona. Portual. 103. 101. 69. Italia. Férrica. Pueblo Pradal. Pueblo La Bacalda. Tengo que pasar por la ruta 111. Vale, pues vamos a la ruta 111. Entonces, digo yo. Venga, tirando para la ruta 111, hostia. Areando, tío. Voy a pillar la bici. Para ir así de rápido. Rápido. Dios, las drogas. Ahí está la bici carrera que me recomendó Afro. Madre mía, pero ¿cómo corre? Pero ¿cómo se corre? Madre mía, chiste fácil. Golpe roca. Vamos, soldado a Magma. Golpe roca. ¿Qué recuerdas cuando tenía a mi querido Alonso en el equipo? Que vino a pedir moto y nunca volvió. Fue a comprar tabaco y no volvió. Esto es la ruta 112. ¿Qué coño? Estaba a 111 entonces. Quiero llegar a la Bacalda ya. Allí está el líder, pero... Está demasiado nivel para mí. Mierda. Aquí es donde tengo que ir. Vale, vale. Sí, tengo que ir al monte de este. El teleférico. Sí, sí, sube. Sube, venda, crack. Puta madre. Este es el episodio para el sábado. Mierda, tengo que grabar este y dos más. Cago en la puta. El lunes no voy a estar tampoco. Me cago en todo. ¿Por qué me tendré que ir yo a casa de mi padre? Ahí están los cracks estos. Hola. Guapos. A ver, ¿puedo luchar? ¿Hay alguien contra el que puede luchar? Aquí, ¿puedo luchar contra vosotros? ¿Por qué todos tienen puchienas? Ahí está, de puta madre. Acá, vamos a... Por aquí está luchando todo ellos con sus puchienas. ¿Por qué no pueden tener otro Pokémon? Claro que sí. Uf, perfecto. Claro que sí. Esto eres tonto. A ver, hijo mío. Si todo es tierra... No puedes vivir, no puedes beber agua. Joder, ¿por qué esta gente está subnormal? Guau, ahí el símbolo del equipo magma. Me encanta, joder. Uf, no me acordaba de estos sprites, ¿eh? Si es que son mucho mejores que los nuevos. Eso son una puta mierda. Parecen drogadictos todos, joder. No, no, están bien los nuevos, pero... Joder, me gustan más estos. 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 ¿Por qué se acorren si tienen la parida de experiencia? Misterios de la vida. Oh, hoy en el cuarto milenio... Eh, no, no, no. Oh, no, 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 no. Vale, vamos a hacer una fuerza. Porque es un gran ataque. Anumel, tú le haces... Ala de acero. Azubat. Puta madre. Lo mata, lo mata, lo mata. Lo ma... No. Oh. Me acaba de ir ahí una depresión ahí. Oh. Típico es que ahora me deprimo y no vuelvo a subir vídeos. ¿Por qué no lo mato? De puta madre. Ahora le hacemos placaje al numel. O mejor... Sí, sí, mejor le hacemos mordisco. No, mordisco. Fuerza al tubat. Tú le haces... Ala de acero al numel. Puta madre. Vamos ya a los putas, hombre. Sería buena idea quitar a Red de primero y poner a numel porque... O a Kodis, incluso. Ya que aquí va a haber Pokémon de tipo fuego. No es muy eficaz, pero lo ha matado. Perfecto. Red gana puntos. Experiencia... Vale, les gané. Perfecto. Si es que estos sprites molan más, obviamente. A ver, los nubos parece que se están muriendo. No, en serio, pero tiene una cara de quiero morirme ya. Joder, hostia. Con los destros bugs de mi vida. Sí, sí, sí. Quiero cambiar a este por Trungel. Que tiene la garra rápida, por cierto. Para los... No, no, Trungel no. Trungel no. Por Trungel no paso, eh. Pobre lechungel. Quiero poner a Kodis, que no está haciendo nada. Y es un vago. Y no quiero que se convierta en un Snore. Si es que soy tonto. ¿Para qué lo pongo en segundos? Y de todos modos ya no hay más combates dobles. Ahí está Magno. Esto en Rubio Omega era más largo. Ahí está, puto amo. Hostia. Qué guapo el... Administrador manga. Tatiano. Tatiano el puto amo. Te come tolano. Tatiano, puto amo, tío. Te quiero. Si es que no me digas que no es un puto amo. Vale, yo creo que de un fuerza lo matamos. Yo creo que de un fuerza lo matamos. Y me estoy a rezar. Ahí está, Senna. Deja de aplaudir a Jackson. Joder, que parece subnormal. Ahí está, 169. Qué buen número. Puche. Gran Pokémon. Mira, papuchena. Ya es que saco a Kodis. Si es que es una falta de respeto. No, Kodis ya no lo saco. Porque eso sería una falta de respeto. Porque Kodis es el Pokémon que está para... Por si lo necesito algún día. No, no. Seguramente lo necesite, pero... Excavar, excavar. Claro que sí, excavar. Aullito, que me comas los huevos. Mierda, como se bostea ahora mientras estoy debajo de la tierra. Ahora estoy bastante jodido. Si es que soy subnormal. Mira, como te bosteas, te corto el pito. Me cago en tus muertos. Te voy a cortar el pito. El pito. Si es que más subnormal lo puedo ser. Ahí está, truño. Pero qué bueno eres. Ascuas. Habrán ascuas. Takarena. Puto amo, puchena. Se bostea para hacerme una takarena. Mira, como no tengo a... Como no... Oh, criticazo, Trungel. Trungel es el amo. 117. Gran número. No, no, es una puta mierda. No, no, no. Quiero cambiar el Pokémon. Me quedo con Trungel. Que yo quiero probar el excavar este que le metí. A ver, contra otro Pokémon. Como mucho... Unos cuantos niveles más que él. Pero nada, solo tiene unos pocos niveles. Y yo tengo un movimiento que le hace por dos. Creo. Quizá. Puede ser. Placajes. Es que estoy a placajes y no me va a hacer una mierda. Madre mía. Me cago en tus muertos. Subnormal. ¿Por qué tienes...? Si es que me cago en la puta. Si es que me cago en la puta. Joder, estoy hasta los huevos ya. Justo... Tiene magnitud, ¿no? Justo. Pero qué coincidencia, ¿no? Qué coincidencia. Ahora... Ostras. Me cago en la puta. Me quedan cinco vidas. Puta mierda de vida. Vamos, eh, la revienta a la ya. Subnormal este. Tiene hasta los huevos. Joder, si es que me pasa por sacar a Trungel. ¿Por qué coño tiene magnitud el hombre este? Si es que me cago en tus... Toma, mordisco. Subnormal. Cómeme los huevos. Retroce... Ala, que jodan. Ahora fuerza. Lo mato seguro. Me cago en tus muertos. Placaje, hombre. Que me tienes hasta los huevos. Esto no me entiendes. Joder, hostia. Tengo que quitar el nombre. Que está ahí el de Trungel en el aire. Como no sea Dalas, pues no... Joder, pero qué ganas de irme a la playa. O de haberme ido a la playa. Porque ya me he ido a la playa. Ahí está, ¿sena? Sube en Israel también. Zubat. Sí, sí, sí. Que no me he cambiado de Pokémon. Obviamente. Quiero sacar a Codis. Ya. Es hora de sacar a Codis. Y no creo que ese Zubat sea muy potente como para vencer a un puto Judo. Ah, 14. Por muy nivel 69 que esté tu Zubat, no vas a vencer a mi Judo. Porque tengo lanzarrocas. Y encima falla ese supersónico, subnormal. Si es que eres tonto. Si es que eres tonto, tío. Eres tonto. Tatiano, eres tonto. Si es que eres tonto, Tatiano. Que no puedes enfrentar a un Judo del 14. Es invencible. Joder. No caes en la cuenta que es invencible. Y que está en nivel 15. Si es que el puto amo sube el nivel sin querer subir el nivel. Y aquí me meto yo ahora. Ah, que folle, Tatiano. Mira. Oye, ¿es cosa mía o este en el... Este en el Rubio Omega está gordo. Es el puto amo y en el Rubio Omega está gordo. Claro que sí. Game Freak putos amos. Que mon... Claro que sí, pero que buen equipo tengo. Ahí está. Vamos a enfrentarlo. Venga, Magno. A ver que me sacas, carapolla. Esto, mi turito, podría ser un gran poder. Si lo amplificaba... Español es muy español. Está rajo hoy. De toda la vida. Si lo amplificamos con esta máquina, la actividad volcánica del Monte Cenizo aumentará al instante. Su energía inundará un cráter y entonces... Joa, 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 joa. ¿Eh? ¿Quién eres tú? Ajá, ya veo. He oído que Aquiles... He oído a Aquiles quejarse de que alguien intentaba tirar por la borda los ter... Los terribles de... De signos del Equipo Aqua. Seguro que hablaba de ti. Claro que sí. Ajá. Eh... Y ya buscabas problemas con nosotros, el Equipo Magma. Escúchame bien. Desde siempre los heredificios han necesitado tierra. Tú eres tonto. Agua también, ¿sabes? La tierra es todo. Su importancia es vital. Por eso el Equipo Magma se está dedicando... Joder. Si es que esta gente es tonta. Es por la mente de la humedad y de los Pokémon. Por eso necesitamos el poder que turma en esta montaña. Oh, no. Oh, no debería haberme dicho eso. Total. Es un asunto. No es asunto tuyo. No es asunto tuyo. Pero no importa. Ahora sufrirás las consecuencias de haberte entrometido en nuestros planes. Madre mía, me va a pegar Magno. Increíble. Me va a pegar y encode. Madre mía. Magno. Wow, gran Pokémon. Magno. Magno. Mira, mira. Que te saco el Gyarados. Ahora ya no te saco la navaja. Ahora te saco el Gyarados. Encima... Intimidación, intimidación. Si es que tiene huevos. Si es que tiene huevos. Mira, 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 mira. Mira cuánto le quito. Madre mía. Si es que voy a tener que sacar a Whitey. Puto amo. Mordisco que me quita mucho. Fuerza que me quita una puta mierda. Ahí está. Mordisco que me quita mucho. Fuerza que me quita. Ay, la hostia. Pero qué asco. Mira, ya me ha sartado, tío. Me ha sartado. Lo siento. Me ha sartado. Senna. Senna usa fuerza. Claro que sí. Mira, tío. Me ha sartado. Ya está. Estoy haciendo los huevos de aquí. Voy a sacar a Whitey. Y te va a reventar el ojo. Y no. No el ojo de la cara. Es más. Te va a dejar el ojo tan reventado. Que todos van a saber por qué en Rubio Mega llevas gafas. Ultra Puño. Come pollos. Te hace por cuatro. Que eres siniestro normal. Ala, subo al 29. Pero menos mal que estamos en Esmeralda. Porque si no, ya no podía luchar al Gingas. Red al 18. Puta, marred. Ataque a Furia. Gran ataque. Ataque a Furia. Claro que sí. Cómo no. Le quitamos... Mierda. Canto, ¿no? Impresionado. Es una puta mierda. No me digas. Prefiero a la ataque a Furia. Claro que sí. White también gana puntos. Son pocos. Menos mal. Sube a nivel. Vale. Perfecto. Cameroot. Sí, quiero cambiar de Pokémon. Concretamente a Codice. Sí, Codice. Porque vamos a pasar una Codicea. Como no... Hostia, pero qué malo el chiste. Mierda. Acabo de... Acabo de caer en la... Acabo de caer en que voy a perder. Me cago en mi puta vida. Me cago en mi puta vida. Me saca a 10 niveles. Y yo soy un Jidu. Me cago en mi puta vida. Pokémon. Senna es la clave, hombre. Joder. Si es que está claro. Senna puto ama y la intimidación. Mira, voy a hacerle la de la guard... Subnormal. Subnormal. Si es que eres tonto, tío. Si es que eres tonto. De puta madre, Codice. Pero ahora cambiamos. Como vuelvo a hacer magnitud... Las risas... Las risas van a ser reales. Como vuelvo a hacer magnitud. Ahí, la doble intimidación. Qué rica. Claro que sí. Ascuas. Puto amo. Anda, vamos a curarnos un poco. Madre mía. Qué puto amo es este hombre. A ver, ¿qué tengo para curarme por aquí? Tengo el polvo de energía este. Se lo voy a dar a Senna. Ahí está, para que se cura al máximo. Ascuas. Si es que este tío esto... Oh, 69. Qué buen número. Vale, ahora a ver qué le podemos hacer. Me cago en mi puta vida. Fuerza. Quizá. Ahí está. A ver, con ascuas no es que me quite demasiado. O sea, crítico. Mierda. Me cago en mi puta. Fuerza, 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 fuerza. A la larga ganamos nosotros. Porque ascuas no me va a hacer mucho. No sé que me queme. O me haga dos críticos seguidos. Que también puede ser. Fuerza. Me cago en mi puta. Si es que eres un pussy. Pussy. Pussy de mierda. Vale. Pussy. Pussy. Es un pussy, tío. Me cago en tus muertos. Ahí está. A punto de matar. Ya como me autocrítico me suicido. Ahí está, de puta madre. Fuerza. Puto amo, Senna. Ahí está. Gracias a Senna ganamos. Joder. Me ha sido una puta. Ay, re. Vale. Sí, sí. Para Zubat. A ver, Zubat no es un gran Pokémon, que se diga. Así que vamos a sacar a Kodis. Le hacemos un lanzarrocas. Y se va a la mierda. Me cago en mi puta vida. Me gusta decir eso. Lanzarrocas. Mordisco. Retro. Mi hijo de puta. A ver. A Red. No, no, no. Senna, 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 Senna. Tómate la Senna, joder. Tómate la puta Senna. Vale. Intimidación. Mira, le voy a hacer la guardia de la intimidación, quizá. Ataque pala. Claro que sí, campeón. Ahora con el... Vamos aquí. Lo mataré. De una... Mira, no me la voy a jugar. No me la voy a jugar nada. Y me voy a dar un... Algo que cure. Por ejemplo, vallas. Las vallas son la hostia. Mira, me queda una valla naranja. Coño, y me acaba de salir voz de Terminator. Es lo que pasa cuando estornudas y hablas al mismo tiempo. Vale, me quita 10 pesos, así que no he hecho absolutamente nada. Ahora fuerza. Mátalo. Mátalo. Me cago en mi puta vida. Vale. Y... Ganamos. De puta madre. Joder, pensé que iba a perder. Dios. 69, gran número. No, no. Ha estado intenso, pero hemos ganado. Y no hemos perdido una vida. Hemos perdido la vida con el otro, pero con este no. Me cago en mi puta. ¿Qué? A mí el gran magno me han dado una lección. Oh, madre mía. Tienes un joder. Eso me da para muchos carámelos raros. Ya basta. Esta vez has ganado. Joder, me voy a quedar afórico. Pero no pienses que es la última vez que oirás hablar del equipo magma. ¡Guau, guau, guau! El medallito no importa. Si logramos hacernos con la esfera. ¡Guau, guau, 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 guau! Claro que sí, campeón. Afra, gracias. Con tu ayuda hemos echado... ¿Por qué este pavo parece bueno si en realidad sigue siendo malo? Con tu ayuda hemos echado por tierra el destructivo de planta del equipo magma. Pero tú, ¿de qué lado estás? Yo del lado del equipo magma, obviamente. Joder, tío. Es obvio. Va, no importa. No bajaremos la guardia en lo que concerne al malvado equipo magma. Hasta la próxima afra. Claro que sí, campeón. A ver, ¿por qué no os juntáis y ayudáis al medio ambiente o algo? Poned ahí, yo qué sé, tío, un palo ahí que diga... Ayuda al medio ambiente o te cortamos los dientes. No me jodas que no es buena idea. Las galletas... Oh, sí, 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 por favor, quiero una galleta lava. ¿Qué hacen las galletas lava? Porque no tengo ni puta idea. Vale, vamos a la mochila. A ver qué hacen las galletas lava. Galleta lava. Galleta lava, galleta lava. Galleta lava, por favor. Eh, dulce típico que cura el problema. Está bien. Mola, no me voy a comprar muchas porque sería como poder comprar pociones. Desfiladero. Vale, mierda. Como no me hayan curado. A mí te ha gustado. ¿Sabes qué? Que me voy a la mierda ya que es follen. Mira, 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 19 y 19 minutos. Ah, mierda. ¿Me dará tiempo de grabar tus episodios más? Puede ser. Sí, es que me quedan dos episodios. Sí, es que me cago entonces. Como que tenga que quedar grabando esta tarde. No, 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 eso no me gusta, eh. Eso no es bueno. Eso no, es Alemania. 20 minutos, de puta madre. Lo dejamos por aquí. Ahí está, chicos. Espero que os haya gustado este episodio en el que casi morimos. Bueno, ha muerto Lechungel, pero no pasa nada. Joder, estamos vivos, ¿no? Lo veis, ahí está nuestro personaje. Ahí están nuestros Pokémon. Y ahí están nuestras... Dos, tres, cuatro, cinco. ¡Cinco vidas! Estamos con la mitad de las vidas. Mierda, vamos a perder. Bueno, nada, chicos. Eso, que nos vemos mañana. Adiós, guapos. ¡Feliz sábado!